El makluba o maklube es una receta muy típica de Palestina. Se podría decir que es tan representativa de la cocina palestina como lo es la paella para España. La makluba es una receta de arroz, carne y verduras, típica de Palestina, aunque también popular en la cocina tradicional de los países de su entorno. Antiguamente este plato era típico de los días festivos, especialmente de los viernes. Hoy en día es una comida muy popular que se consume en muchas ocasiones. Para esta receta vamos a necesitar de tres pasos. Para el primer paso vamos a colocar las berenjenas en un colador y vamos a colocarle sal gruesa para quitarles todo el agua. Para el segundo paso vamos a necesitar pollo, azafrán, clavos de olor, cardomomo, sal, canela y comino. Lavar bien los trozos de pollo, colocarlos en una olla y colocar todas las especies. Una vez colocadas todas las especies, ponemos agua hasta tapar la preparación y luego al fuego. El siguiente paso es el arroz. Colocamos el medio kilo de arroz en un bowl, lo lavamos previamente para quitarle el almidón y ponemos en remojo durante 10 minutos. Mientras tanto vamos al siguiente paso que es fritar las verduras. De forma separada fritamos primero las berenjenas y luego el coliflor. El siguiente paso es retirar el pollo de la hornalla, retiramos los pedazos y guardamos el caldo para cocinar la preparación posteriormente. Una vez que tenemos las verduras fritas, el arroz y el pollo, vamos a proceder al último paso. Colocamos en una olla primeramente los trozos de pollo, luego las verduras fritas y por último el arroz, de forma tal que quede como una especie de milhojas. Por último, colocamos el caldo hasta tapar la preparación. Llevamos a un fuego lento durante aproximadamente 25 minutos. Para esta receta vamos a necesitar una berenjena grande, un coliflor, medio pollo trozado, medio kilo de arroz, grano largo, canela, pimienta negra, seis clavos enteros de olor, cardomomo, 50 gramos de almendras peladas crudas, 100 gramos de manteca, una pizca de azafrán, aceite para freír y sal. Para emplatar, colocamos una fuente por encima de la olla y con ayuda de algún repasador o trapo, para no quemarnos, damos vuelta la preparación. Damos algunos golpes en la parte inferior de la olla y desmoldamos muy lentamente. Una vez que desmoldamos, colocaremos un poco de perejil para decorar y almendras que previamente hervimos para sacarle la cáscara y salteamos durante algunos minutos en manteca. Decoramos con las almendras, algunas rodajas de tomate fresco y listo para comer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!